Ah, muy pequeño Claro ¿Eres bajo o no? ¿Eres bajo? ¿Pequeño? ¿Dani? ¿Me pido que como ella ahora no? ¿Quién me llama? ¿Esta? ¿Entonces? ¿El segundo no? ¿Quién ha habido más asesinatos? ¿Acaso? 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 ¿Me llaman el texto? ¿Qué atribuyen a la inseguridad? ¿Acaso? 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 ¿Muchas cosas que son obvias? Yo ahora me llamaba Pinchista ¿Acaso? 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 ¿Qué es eso? ¿Acaso? Ojos Ah, no sé, ¿cómo se dice asesino? Se dice ojos ¿Acaso? 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 ¿Cómo es que es Fatini? ¿Acaso? 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 ¿Eso me quemなんか? ¿Por qué te dice asesino? ¿Acá? ¿Y yo cómo te he ido? Píscalo ¡Ah, te líquido de jugo! ¡Píscalo! ¡Bien, mariero! ¿Cómo está? Ya va, ¿qué es? La próxima semana de hoy ¿Cómo? ¿Qué es? Voy a perder el vagán, dos minutos Tengo hambre ¿Tienes hambre? Yo también voy a cocinar ahorita Luego a dormir ¿Qué? No sé, tú aves unos huevos ¿Tú qué quieres? No sé Si quieres te dejo cocinar por mí Ah, no, gracias Qué antipática No hay cocinado para nadie Eso no es una razón Eso no es una excusa Pero para mí ha cocinado ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Edo? ¿Berjamín? ¿Eddy? ¿Uno son hombres? ¿Qué? No, no sé ¿Qué? Solo hombres que cocinan para ti ¿Tú tienes amigas? ¿Sí? Pero no hay que cocinar No hay que cocinar No hay nada Una vez, Carolina ¿Qué? 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 Si no me duermo ¡Cenis! ¡Mira esto! ¡Ah, no puedo! Tú puedes ponerte Si no puedes Yo tengo el vestido rojo, mañana Pero esos curvas no importan No, no puedes dividirlo No sé, la diferencia es que ellos son igual Si tuvieras un movimiento, no puedes pasar más de eso Pero si la persona mete los datos y no va a ser Es que no sé, este es mi amorado Este es mi amorado Y este es el que me enseñó El que me enseñó Pero si no Es que ahora Es que es Es que ahora ya no se combina O sea, ahora no Es que se lea su vestido rojo y le enseñé rojas Ya no se combina Ahora te lees un vestido amarillo y te le enseñé rojas Mira, mira desde el fondo rojas Ya no sé Porque mi mamá es igual Ay no, porque mi mamá es que no te combina Si ya no, ya no se combina Es que ahora tengo un programa de 500 dólares Es que esos no me 500 dólares No sé Eso te iba a enseñar pero bueno No, te lo asigna Venga, esta no es la pregunta que te voy a usar Tú quieres dólares Yo te voy a tener dólares Porque tú quieres ahorrar Y porque tú quieres hacer La reposa Y nada Yo te voy a dar dólares No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.